holis cómo están arrancamos un nuevo vídeo a pesar de todo lo que le pasó al canal acá seguimos con este experimento de juntar los mejores programas de humor argentino y no me tiene que ser culito para qué ganas de ser jubilado para hacer esa cola una mujer al médico la goma con gusta coco la prueba con gusto a nana que tengo el mal de la fruta tropical porque y mira como tengo la banana ah apagado a a a a a a a ¡Michael Jackson! Guarda con Michael Jackson. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Arturo. Arturo, es Michael Jackson un grande. Arturo. ¡Ay, qué ingenio! ¡Vitality! ¡Está loco! ¡Qué genial para esto! Me dolió mucho porque vi un chiquito, un viejo hombre grande y ya es manco, boludo. Sí. También cortó las dos manos y estaba ahí, viste, y tenía un cartel que decía... Este, no pido plata ni comida. No veía. ¿Qué pedía? No, yo soy uno güero. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no, boludo! ¿Veis que era en serio, boludo? ¡Qué gracia, boludo! ¡No era gracioso eso! ¡Cómo estuvo bueno, boludo! ¡Está bueno que le saquen los huevos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, aclaré con el juguete. ¡Yo sabía que uno iba a caer, Julián! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, pero me lo cuentan eso, en la calle! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo no lo sabía! ¡Yo caí también, boludo! ¡Dime que pedía que me iba a caer! Edición Chiche Bombom. Y hoy con un hombre record... Porque nos acompaña a mi izquierda y a la derecha de su pantalla... El hombre capaz de saltar 120 vallas en tan solo un minuto. ¿Cómo hizo usted para lograr este récord de saltar 120 vallas? Así es, Chiche. Vaya uno a saber. ¿Usted está tomando alguna medicación? No. Debería empezar a tomar. ¡Vilumbro la boludez galopal! ¿He de correr siempre, entrena todo el tiempo? No, no, la verdad que no. Yo entrenar no entreno. ¿Le gusta correr, o sea? No. Si vos no me demostrás que saltas 120 vallas en un segundo... Pongo un boludo y te mando a la base... ¡En su programa! ¡Delante de todo el mundo! ¡En el programa de Blanca Cota! ¡Ahí voy! ¡El hombre va a saltar 120 vallas! ¡Observa! ¡Director, tómeme! ¿Qué hace? A ver, vamos... ¡Ahí está! ¡Mírame un minuto, Chiche! ¡Múmero! No estoy esperando ningún pie, quédese tranquilo. La pelota la hizo a la perfección. La telepatía existe, pero es algo femenino. A mí, mi mujer, me adivina todo. Ni siquiera hablo. Tiene telepatía. ¿Sabes cuando me estoy apretando la gallina? Ni siquiera hablamos. Me ves la mano en el bolsillo también. ¿Qué pasa si yo sé usar muy bien la telepatía? Y sé ser muy bien un emisor y un receptor. ¿Puedo descargar contenidos de tu cabeza? Por ejemplo, vos sos fan de Izzy Dizzy. Y viste el último DVD. Y lo tenés en mente porque lo viste y lo recordás. Yo no lo vi, me lo puedo descargar de tu cabeza. Yo sé tu contraseña. Son cinco asteriscos. Creo la mente. Porque yo sé, por ejemplo, ahora lo que piensa el colorado. A ver. Que llegan a hacerme una p***. Miran de internet. ¿Es cierto? Sí. Y limpiarme con el Rolisec. Depende de qué número sea, ¿no? El Rolisec. O sea, la cuarta no... Sale agüita. A mí me agarró sueño, no sé a vos. Cerra, vámonos a la mierda. Va Superman volando por la ciudad. Estoy caliente, estoy caliente. Y de repente la ve a la mujer maravilla arriba de una azotea en bolainas. Gimiendo. Ay, como me gusta, como me gusta. Dice, uy, mató. Me la tengo que cepillar. Dice, pero no se tiene que avivar. Yo soy Superman, me tengo que esconder. Ya sé, uso mis superpoderes. Le doy doscientos bombazos en un segundo a la velocidad de la luz y ni se da cuenta. Entonces pela el señor. Ni le digo el termotanque que portaba, pero bueno. Se levanta así. ¡Brrrr! ¡Fa! ¡Y huye! Entonces queda la mujer maravilla. ¿Qué fue eso? Y el hombre invisible que estaba arriba dice, no sé, pero a mí el culo me quedó hecha mía. ¡Jajaja! El verdadero Jansenson está acá Señores, aquí está el mago Jansenson Hola Marcelo, ¿qué tal? Quería decirte que es un verdadero placer para vos estar conmigo esta noche Hoy Marcelo me levanté una hora más temprano para darle el gusto a la gente que me conozca Marcelo Vamos a vivir una experiencia única, inigualable La experiencia de hoy, como dijo Platón, la última gota siempre queda en el calzón Vamos a hablar de romance, de amor De pétalos De pétalos Bien ¡Qué maestro, qué! Cada cosa que nombra Ayer dije macetas Y ponieron signos Para esta experiencia Marcelo Vamos a hablar del amor, vamos a hablar de muchas cosas De si basta en algún momento Basta Perfecto Esta es la carta que vos elegiste Este es el mazo que no corre Mirala, mirala vos Marcelo, observala Vamos a hablar del amor, del romance Vamos a hablar de la pasión Vamos a hablar del público Yo no la miro, no la estoy mirando Marcelo Vamos a hablar de una pareja Vamos a hablar, ponela acá adentro Vamos a hablar de dos corazones Estos dos corazones vivieron una experiencia única Como dijo Laura Franco Chiqui pin, pin, pan Chiqui, chiqui, pan Marcelo Quiero decir Esta pareja Se separó ¿Quién dijo eso? En una luna llena En una noche romántica En Santa Teresita Bajo la estatua de la borriqueta En la calle 32 Y costanera Se pelearon Esta pareja se peleó Y se separaron Ellos querían seguir juntos Marcelo Entonces, ¿qué hicieron? Se mezclaron entre sí Se trataron de mezclar Fueron a Bucay Bucay después se hizo famoso Dejaron de ir a Bucay Entonces, ¿qué? Vinieron a verme a mí Yo los enlacé Con una gomita Acá están Esta pareja Acompáñame, por favor Acompáñame Esta pareja Que tengo acá ¿Para quién? ¿Dónde va? ¿A dónde va? ¡No! ¡El fotógrafo! ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¡Yance! Esta pareja Que tengo acá Quería ir al cielo juntos Querían vivir Una experiencia única Entonces, yo les dije Vamos a ir juntos al cielo ¡Al cielo! ¡Ya! Mucha gente Mucha gente, Marcela Al ver esta experiencia Dice Salió para el traste Pero esta pareja Estuvo juntas Fueron al cielo Y vieron la luz La pareja Número uno Que se llama Nazarena Tiene diez años Y Juan Manuel ¿Cuántos años ya tenés? Cinco Lo que pasa es que chupa mucho Por eso está así Que la cara tiene chavo ¿Se llama chiquita todavía? ¿Una señorita? Sí, esta tabla ¿Se llama chiquita? Porque de acá pueden salir Por supuesto Son todos amateurs ¿Hace cinco años Que están bailando juntos? Sí De acá pueden salir contratos Me viene bárbaro Porque todavía no me han llamado Para arreglar el contrato El año que viene Estamos esperando Bueno, todas las otras Segunda Nazarena Y Juan Manuel Mirá, Nazarena y Juan Manuel Mirá Mirá que buen El padre se iba al hijo Al zoológico El pibito le tiraba aceituna Al monito tití El monito tití Agarraba la aceituna Se le metía en el trastis ¿Dónde está el cuidador De ese mono degenerado? El cuidador dice ¿Sabe lo que pasa? El mono no es ningún degenerado No, claro Ahora la aceituna Se la mete en el trastis Se la come Porque la semana pasada Un tarado Un tarado le tira un durazno Y estuvo una hora Para alargar el carozo Entonces primero lo mide Y después se lo come Le presentamos El bosque tenía miedo del cazador Algo sucedió en el bosque La presencia de un automóvil Voy a cazar A muchos animales Y los voy a comer El cazador Corramos El cazador El cazador Quería llevarse a todos los animales El caracol Andando lento ¡Espérenme! ¿Qué? Llamemos al elefante ¿Será el elefante? ¿Taloco Freddy? ¿Tienes esto? El elefante a paso largo Colorín colorado Esta historia Ha culminado Es totalmente loco ¡Ah no! ¡No! 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 ¿Cómo te das cuenta que una vaca es? ¡Está de meter panza! ¡Estáme más bien! Javier Basterrique, el cigoló Javier Basterrique, el cigoló ¡No! ¡Ah! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¡No! Tenemos que hacer negocios juntos ¡Ah! 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 de marca. Muy buena, ¿eh? Muy buena. ¿Qué marca de esa pincha? Flavio. No, no, no. Por favor, sin violencia. No, no, no. Yo no voy a soportar. Acá te devuelvo el pollo que me mandaste. ¿Cómo se hace? ¿Le gustan las chicas del jurado? Nacha, ¿sos propietario o alquilás? ¿Cómo es? Un día lo voy a mandar a ver a mi amigo, al doctor Luis Graberman. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿A Graberman? ¿El dentista? ¿Por qué pasa? ¿El dentista? ¿Me estás vertuqueando? ¿Están buenos? ¿Cuál es su dentista? Lo tiene, Marcelo. Chasquibum. Me lavo con eso, pero son de catálogo, ¿eh? Son de catálogo. ¿En serio? La Paturuzú. Para destapar a usted, ya, no sé... ¿Con esto? Estoy dando turno para ahí siempre, para ponerla, ¿no? No doy más. Está bien, está bien. No dije nada. Estoy laburando a la hermana de Kike da piase. No. Te invito a tomar, no, porque me va a salir carísimo. ¿Qué es shampoo, ya? ¿Shampoo? ¿Para qué? Gracias, muchas gracias, es bueno. Cargué la tarjeta, sube, nos vamos a Lugano y de vuelta pago yo. Y esos pantalones chupines me encantan. Y el saco, la costa. Chalabandosa, amigas. ¿Te enteraste? Jimena trabaja en una película erótica. Sí. No, jime, que si jime, pega unos gritos. ¡No! ¡No, señor! ¡Uy, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¿Por qué? No, por favor. Ahí se quiere reír. A mí me dijiste que vivía con la nieta. Sí. Y bueno, después, ya se crió la nieta y la abuela siempre la cuido. Y una noche la nieta dice... Se puede escuchar, se puede escuchar. Sí, no, es hermoso, es en serio. Y le dice la... Le dice la nieta, abuela dice, esta noche puedo salir con todas mis amigas. Bueno, le dice la abuela también, hija, pero yo le voy a hacer un regalito. Bueno, mi amor, bueno, cómo no. Hasta que viene la abuela, le compró un calzón con un pajarito. ¿Un calzón? Bueno, un pajarito. Es que lindo. Póngaselo y pórtese bien, mi hija. Le dice, bueno, se fue de joven a la chiquilla en el otro día, volvió. Y como toda abuela, se levanta a la madre, para ver cómo te la dije. Y hija, ¿cómo le fue? Me fue muy bien, mi abuela dice. Pero, ¿se acuerda el pajarito que usted me hizo? Sí, dice, bueno, yo el pajarito lo cuide. Pero el niñito me lo hicieron vos. Ay, mole. ¡No, amor! ¡No, no! ¡Decime si no he leído! Es lindo, es lindo. Pero no es gracioso eso. Pero, ¿cómo que no? Porque la dejas la quería cuidar. Sí, ya entendimos. Sí, sí, ya lo entendimos. No lo expliqué, ya lo entendimos. Si lo entendimos, pero no es gracioso. Bueno, bueno, y podría haber estado en el libro de 5 de final. Está mirando a las chicas. Che, no tiene una factura, boludo. No, no, no. No, porque no puedo hablar con la boca llena porque te lo escupo toda la factura. ¡Roberto Giordano! ¡No, Roberto! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Humice, maestro! ¡No, qué le pasa! No se puede levantar, Martín. ¡Qué desfile con pegada! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Oh, está re duro! Está re duro ese tipo. Hoy van a ver todo. Body painting. En diciembre tendrán que mostrar el apéndice, no sé. Porque hoy, pónganme a Roviralta enfrente bailando el pata-pata Emiliano. ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja! ¡Roberto, qué digo! Fui a cazar a la selva. Había un león, me quedaba un solo cartucho. Le tiro, le erro. Yo corría. Y el león me corría y patinaba. Y yo corría. Yo no sé cómo hace para no reírse. El león corría y patinaba. Yo me hubiese hecho caca encima. ¿Por qué te pensás que patinaba el león? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Se tira de un balcón. Un gusanito de seda y una almeza. No digas nada. No digas mala palabra. No, no voy a decir nada. El gusano seda se hace mariposa. Y la almeza se hace cócata. ¡Ja, ja, 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 ja! De repente hay un viajito. Cuéntame una historia muy fiera. Sí. Dolorosa. Porque me dice el viajito. ¿Vos sabés, mole, que acá en el séptimo piso, más hace un tiempo atrás, una mujer, una mujer, una mujer, agarro el chiquito. Y se la hago del séptimo piso. No, no, no. ¿Y el chiquito? Acá lo tengo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero mole! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! No me lo esperaba. Pensé que iba a ser más largo. Así me encanta Bernardo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es una breve historia de amor. Un señor se levanta a una señorita. ¿Suave? ¡Suavesísimo! Y ya en la intimidad la mina se baja la bombachita y pela una nutria embravecida. Y le dice, ¡sorpray! Y el chavo le dice, ¡sorpray vos, boludo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja!